Música Considerado uno de los 5 acueductos más importantes del mundo o una de las 10 obras civiles más destacadas en su tipo en todo el planeta el sistema Kutzamala desde hace 36 años suministra de agua potable a la zona metropolitana del Valle de México a propósito del próximo corte de agua para su mantenimiento conoce esta importante red hidráulica Música Inició en 1976 para reducir la crisis de desabasto de agua que existía ayudar al sistema Lerma y evitar la sobreexplotación de pozos fue inaugurado en mayo de 1982 Música El sistema Kutzamala es capaz de almacenar entre todas sus presas que son 7, 782 millones 521 mil metros cúbicos de agua de lluvia Inicia en la Tuxpan, en Michoacán y utiliza también el agua de la cuenca alta del río Kutzamala del que tomó su nombre Además, tiene 6 plantas de bombeo y una planta potabilizadora El punto más alto se encuentra en la torre de oscilación en el que las bombas elevan el agua a 2,702 metros sobre el nivel del mar o sea, 12 veces la altura de la torre mayor de la Ciudad de México De ahí, por gravedad, toma su camino rumbo al Valle de México Son más de 300 kilómetros de canales, túneles y acueductos de Michoacán al Valle de México Por cada metro cúbico de agua que proporciona consume la misma energía que una desaladora de agua de mar 3.000 millones de kilowatts por hora lo que equivale al pago de 2.500 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad al año El sistema Kutzamala proporciona 15.200 litros de agua por segundo que equivalen a 25% del agua en el Valle de México o uno de cada 4 litros que se consumen para todos los usos o a llenar cada segundo 16 tinacos de 1.000 litros que resulta en casi 400 millones de metros cúbicos de agua al año El corte de suministro se realizará a partir de las 8 horas del próximo 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre Afectará a 13 alcaldías de la capital del país es decir, 480 colonias o sea, 3.840.148 personas En las alcaldías Miguel Hidalgo y Guautemoc el corte será total y en el resto, parcial es decir, algunas colonias tendrán agua y otras no En el Estado de México se verán afectados 13 municipios y más de 3 millones de personas El abasto tardará 72 horas en regularizarse y el servicio deberá funcionar por completo el 7 de noviembre Antes del corte, llena tu cisterna, tinaco y los recipientes necesarios Durante el corte, no laves ropa, autos, patios ni riegues el jardín Evita, en lo posible, usar utensilios de cocina, la regadera y rehúsa el agua para el baño De acuerdo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México los trabajos que se van a realizar, así como la tercera línea del sistema buscan que el acueducto sea más resiliente es decir, que no haya más reducciones ni cortes al agua de esta magnitud en los siguientes mantenimientos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!